Hola a todas, en esta ocasión les voy a mostrar como hacer esta libretita que publiqué en Facebook y que les llamó la atención de como era la portada y se fijan que se desplazan lo que va adentro y se escucha entonces les voy a mostrar rapidito como hacerla yo ya tenía preparada aquí, ya había comenzado a grabar pero tuve un pequeño problema ya tengo aquí mi libretita de 9x9cm lista, cortada, enmerbolada y todo y había cortado ya un círculo de papel opalina con mi perforadora de 2, 3, 4 de pulgada corté el círculo de opalina que es este blanco que está acá abajo y aparte con los spellbinders corté una hoja de 6x6 pulgadas la corté, ya saben ustedes como cortar sectores de circunferencia es decir, cortan el círculo de papel decorado y cortan aparte el sector con dos spellbinders juntos, en un video anterior les mostré como y entonces ya había pegado yo el papel opalina, había pegado este círculo de papel y aparte este es un sticker que compré con Ericka Gallegos de Amica y de Linda trae varias hojitas, trae 8 hojitas me parece si, trae 8 hojitas, no más que casi todos los stickers que traía los usé para hacer este álbum aprovecho para mostrárselo porque la verdad es que me gustó mucho el resultado final de este álbum también lo publicé en Facebook, tiene varios apartados y muchos de los stickers, por ejemplo esta parte de aquí, tiene varios de los stickers el de Camarita, el de la Florecita, el que dice Sweetness también por dentro también, por dentro también utilizo otro, pero es que está difícil de manipularlo así tiene varias, tiene varias partes que se abren por casi todos trae unos stickers de los que pinte ahí de esta parte se cierra, se abre por aquí y aquí también trae de los mismos stickers o sea, trae muchos y muy úteros en la parte de aquí también y casi todas las hojitas de esta parte, también utilice uno este de, oye, Are you in life? bueno, este lo abres, también aquí trae otro y luego la doy por aquí, ponemos acá bueno, yo porque quería presumirles mi proyecto y que había utilizado varios de estos stickers entonces, bueno, para mi libreta, utilicé este ya pegado en este papel, sobre el papel o palito entonces, aparte, pueden comprar en una papelería estas cortadas para engargolar yo solamente compré una y pues la tenía en un bar y me acordé que podía utilizarlo ayer justamente para hacer esto entonces, corte un círculo con los skill binders de la medida más o menos aproximada que me vaya a tapar todo el círculo que yo tengo entonces, si encuentran listas, mucho mejor bueno, la mía tiene como las texturas ahí entonces, miren ahí y lo que vamos a hacer es, en toda la orilla le vamos a colocar de este formio adhesivo o sea, ya, yo lo compro con Tessy y Abby Sisters Stubble Store y ya se están en Tijuana y siempre los compro, ya se están esto el foamy de real entonces, lo que vamos a hacer es colocar todo el foamy ahorita los voy a mostrar no voy a mover la cámara porque lo que pasa es que cuando la bajo toda la luz se toda la luz se se distorsiona no sé qué efecto produce con la cámara de la computadora y es un poco más difícil que lo vean adecuadamente yo ahorita, precisamente estaba queriendo grabar con mi cámara pero como no tengo tripié, pues también se complica entonces, hay que buscar como como hacer las cosas entonces, aquí yo voy colocando en todo este en todo el contorno de la orilla blanca voy colocando los pedacitos voy cortando un pedacito y con mi de realce tienen que quedar totalmente adheridos uno con otro no los van a sobreponer sino que no van a dejar que ningún espacio quede entre entre los como no son como no son redonditos pues no tienen las esquinas clubeadas tienen que ustedes ir levantando la forma porque es un círculo igual se puede utilizar con mi forma de estrellas por ejemplo hay que dar muy bonitas en forma de estrellas para los que tienen estos que el binders pueden utilizar entonces le van dando la forma circular al al con mi de realce sin dejar que haya ningún espacio entre entre un pedacito y el otro pedacito o sea este pedacito que debería estar ahí debe ser imperceptible para lo que ustedes vayan a poner dentro de esa ventanita es como una ventanita para lo que vayan a ustedes a colocar ahí no no salga por supuesto yo este video lo vi hace mucho tiempo o sea la manera de hacer no van a creer que es de mi intención por supuesto ya no hay nada bajo el sol no hay nada nuevo bajo el sol no más que era una shaker box era una caja que se podía que quedaba aquí pues para con movimiento no recuerdo si fue Jennifer Maguire o quien que publicó eso me parece quitar un café y si tienen algún si tienen alguna cosa que que poner en la ventanita que sea muy pequeña muy finita mucho mejor yo lo que tengo es esto como como una chiquita pequeñita que uso para unos para unos florecitas si tienen cualquier otro como les digo más más químico mucho mejor que no vaya a tapar tu tu diseño y entonces en el último pedacito que queda no van a utilizar el pedazo completo del del poli yo corté un pedacito mucho más pequeño para que ya me quede toda toda esta parte circular y entonces ahora pues una parte laboriosa aparte de cortar cada pedacito es quitarle todas las irle quitando todas las los ejercicios de la parte de arriba eso es rápido y por algo más más grande o una o una forma que no pueda circular por ejemplo fuera más laborioso pero está de muy buen tamaño estos vibretitos de hecho están muy buen tamaño siguen para recuerdos siguen para para algún regalito especial me gusta mucho se aprovechan el papel se aprovechan las decoraciones queda muy bien con las medidas de círculo que tengo y bueno ya quedó y entonces lo que sigue es poner encima las cosas que lo vayan a poner entonces tenemos aquí nuestra superficie y vamos a colocarle unas poquitas nada más ustedes van más o menos calculando la cantidad que es suficiente para que no tape para que no se haya sobrecargado esto si les tape no significa que ya con esto ya que tenemos suficiente vamos a colocar esto nada más que si vamos a necesitar de cortar un poquito la hojita para que no sobresale es para que quede justo el tamaño de la ventanita que se va a mover ustedes más o menos van calculando lo que quede más óptimo a ojo así pueden pegarlo antes que es lo que ya había hecho con la hojita anterior que es mucho mejor y entonces vamos a poner encima así pusimos nuestra ventanita de así y entonces ya se puede vamos a tapar por eso cortamos el sector de circunferencia y lo vamos a colocar en la parte de enfrente en la parte de enfrente para cubrir uy el glock eso me debe haber tapado no traje el el glock y para eso nos va a servir porque tiene la punta fina nos permite adherir con precisión aparte de que se sepa muy rápido ya ya nada más es cuestión de colocar aquí bien y ya aquí ya se ve fácil y se puede utilizar para muchísimas cosas por supuesto no me voy a mostrar las libreritas para cajas para sus libretas y se ve bonito pues porque tiene el movimiento se ve la parte de abajo tiene un realce es fácil y se ve lucidora el trabajo así queda listo entonces la diferencia nada más con eso es que use un sticker en esto es un sticker y en esto utilicé un sello bueno ya he hecho ustedes lo mueven y tiene una parte que dice que si lo sigo un libro para abajo lo va a pasar dice los sellos que yo utilicé fueron estos que yo compré con tania tan linda ella de el espantillo tan lindo y usted la frase de I love you ¿dónde está? ¿dónde está? I love you de estos sellitos de que me regaló un pita entonces bueno pues ya podemos hacer ah y además yo entinté la parte de enfrente de la lindecita pero pues para que se vea más bonita podemos entintarla por ejemplo la parte de atrás tengo estos tintos los tintos pero aumenta tintas después lo coloco en la orilla y ya queda lista y ya tenemos un salivetito si queremos lo podemos poner un listón yo no le puse un listón porque no me encontré un color que me gustara que terminará con ese entonces bueno espero que les haya gustado que lo hagan que lo disfruten y que lo compartan bueno muchas gracias nos vemos la próxima